para ser un maestro de reiki necesitas creer en el poder de la energía universal tener muchas ganas de ayudar a otras personas y la disposición de entrar en equilibrio con todo lo que te rodea en la mayoría de las páginas vas a leer cosas súper estrictas como que el maestro de reiki no se enfada no da instrucciones que es un sirviente que no es envidioso que no critica que no da órdenes y si seguimos por esa línea vamos a llegar a decir que un maestro de reiki no habla no camina no sonríe y no respira yo quiero empezar diciéndote que el maestro de reiki es humano que no tienes que ser perfecto para ser maestro de reiki así que claro que te vas a enfadar es una emoción natural que no tiene sentido que sea contenido la diferencia es que cuando eres maestro canalizas el enfado y eres lento para la violencia un maestro de reiki se ve tentado por por las emociones y los placeres de este mundo como cualquier otro ser terrenal como cualquier persona la cualidad que realmente necesitas para ser maestro de reiki es la fortaleza y la perseverancia tus ganas puestas en ser mejor persona en sanarte desde el interior hacia el exterior por otro lado como humano el maestro de reiki tiene las emociones más sensibles por el mundo que lo rodea el ser humano se conmueve ante la felicidad ante la esperanza y ante el dolor de otras personas es lo normal y así lo hace un maestro de reiki para ser maestro de reiki necesita ver con humanidad a todos los seres vivos y estar dispuesto a ser una fuente de cambio en pocas palabras lo que necesita son la ganas de ayudar y de sanar a otros seres vivos y tengo que mencionar lo tontas que me parecen digamos esas palabras que se dicen esas frases de que el maestro de reiki sólo se puede vestir de blanco que sólo puede usar ropa de algodón que si hay gente que dice que incluso tiene que usar un sombrero nada olvídate nada de eso eso son personas que intentan convertir este camino espiritual en otra cosa eso son eso no son reglas no tienes por qué ser parte de un culto tú puedes ser maestro de reiki seguir practicando tu credo tu religión sólo necesitas creer que hay algo más que hay una fuerza que mueve y mantiene un nido el universo que hay una energía universal que tú eres un canal que canalizará y y y y y y